Hola amiguitas, el día de hoy les voy a enseñar a elaborar este lindo accesorio fácil, supremamente sencillo para aquellas chicas que lo han pedido. Los materiales que vamos a utilizar para el día de hoy son, van a cortar dos tiras de cinta para la base del moño de 3.5 centímetros de ancho y 30 centímetros de largo. Para el moño central tenemos acá dos cintas, una de 3.5 centímetros de ancho y una de 2.5 centímetros de ancho y ambas de 53 centímetros de larga para el moño central. Y para la florecita o los moños de los laditos, aquí tenemos, van a cortar 6 cuadraditos de 6 por 6 y van a utilizar cualquier accesorio para decorar el centro. En esta oportunidad vamos a utilizar los botoncitos, los botoncitos Disney, que ya todas lo conocen y que también tenemos el tutorial para aquellas que lo quieran aprender. Lo primero que vamos a hacer es el moño base, para esto tienen que sellar las puntitas de las cintas y marcar la mitad, pegar las cintas en el centro. Vamos a hacer lo mismo con la otra, este para aquellas chicas que inician la elaboración de moños, lo van a colocar de esta manera. Yo sé que muchas chicas lo saben, otras no. Y van a hacer un plieguecito, doblan acá, doblan el otro lado, van a pasar aguja de hilo. Atravesamos la aguja. Y vamos a pasar unas vueltecitas para que nos quede bien fijo el moño o el accesorio. Ya aquí vamos a cortar el moño base, que ya muchas chicas lo conocen, es muy fácil, muy sencillo. Todo lo que estamos haciendo el día de hoy ya muchas personas lo conocen. Para el moño del centro es solamente dos orejitas, aquí ya he marcado la mitad. Vamos a hacer una orejita. Aquí tenemos que tener en cuenta es como la cinta de diseños, las caritas, entonces tenemos que hacerlo de esta manera para que nos quede al derecho. La mitad hacemos una orejita y largo que ustedes quieran de las paticas. Nuevamente hacemos lo mismo para el otro lado, que nos queden el mismo largo las paticas y las orejitas del mismo tamaño. Cuando ustedes ya estén seguras de que ya ese va a ser el moño, van a hacer el doblez de la misma manera que hicimos el anterior. Aguja e hilo. Unas vueltecitas y introducen el hilo por el centro, ajustan y ya les va a quedar listo el moñito. Y para lo que es el moñito central o la florecita central, como ustedes quieran llamarle, los cuadrados los sellan en las orillitas. Unen las puntas de esta manera, doblan, aquí sostienen con sus deditos, bajan y las punticas van al centro. Este ya lo conocen, este pétalo es hermoso, lo pueden utilizar para muchos accesorios. De esta manera les va a quedar, cortan lo que les queda aquí y van a sellar con el calor del mechero o del encendedor. Tienen que sellar bien para que les quede bien pegadito. Tienen que tener muchísimo cuidado para no ir a lastimarse los deditos, a quemarse. Cuando ya esté todo bien pegadito, ustedes ya lo van a utilizar para colocarlo en el centro. Aquí vamos a utilizar silicona caliente, aplicamos un poquitico, lo esparcimos, colocamos el moño. Bien centradito, que nos quede bien centradito, aplicamos otra vez silicón. Y van a tapar la costura con una cinta más delgadita en el centro. Ustedes pueden dejar el pegue adelante o el pegue atrás, dependiendo, si van a colocar otro accesorio. Pueden dejar el pegue adelante para trabajar mucho más fácil, aquí aplican silicona. Le va a quedar ya listo. Y vamos a empezar a pegar lo que son los pétalos para armar el moñito del centro. Aplican silicona a la primera, bien esparcidito. Lo centran y al siguiente le van a pegar solo en uno de los lados y en la parte de abajo. Lo vamos a pegar aquí abajo. Otro pétalo a este lado, en la parte de abajito, de un lado y en la parte de abajo. Tienen que tener cuidado donde van a colocar la silicona para que no se les vaya a manchar el accesorio. Ustedes lo pegan de esta manera, ya les va a quedar los tres a un lado. Vamos a hacer lo mismo con el otro. Primero solo en el centro. Lo pegan, dejan secar. No se les olvide retirar todos esos hebritas de silicona que van quedando. Y para finalizar el accesorio, vamos a pegar nuestro botón. Ya queda listo, vamos a finalizar cortando las paticas del accesorio para que nos quede bien bonito. Hay personas que les gusta diagonal, en picos o solamente planitas. Eso ya les gusta de los clientes, como les guste que le dejen la terminación del accesorio. No se les olvide que hay que sellar siempre las cintas. Y ya queda terminado el accesorio para un gancho o una diadema. En esta oportunidad le hemos colocado un ganchito. Ya eso es a gusto de ustedes. Esperamos les haya gustado la idea. Como siempre comenten nuestros videos. Compártanlos. Y aquellas personas que por primera vez nos acompañan, esperamos que se suscriban y dejen sus comentarios.